Música Que onda chavos como estan El dia de hoy vamos a hacer una rifa Muy muy grande De Shadowgun The Atzone en el cual Vamos a rifar 50 mil de oro Diran whatsapp Porque tanto, bueno en esta ocasión No estoy acompañado nuevamente en esta rifa Estoy con el señor Gamer305 Saluda Saluda Bueno chavos este va a ser una rifa rápida Igual que las de siempre va a ser Dinámica, bueno no tanto como dinámica Sino va a ser pues Como decirlo Pues fácil de participar Mucha gente creo que ya tiene los requisitos Necesarios que solamente son 3 Bueno Prácticamente como lo vuelvo a repetir Son 50 mil de oro rifados En esta ocasión van a haber 5 ganadores es decir Van a ser 5 ganadores Que van a ganar 10 mil de oro cada uno Y bueno que van a ser para participar Bueno prácticamente Los requisitos como lo vuelvo a repetir Solamente son 3 Que es estar suscritos al canal mio El siguiente sería Seguirme en twitter Que aquí está mi twitter Todo va a estar en la descripción del video Y Seguirme en mi pagina de facebook O mas bien darle like a la pagina de facebook Entonces que pasa Que mas whatsapp Que mas vamos a necesitar Para poder participar Bueno En esta ocasión Vamos a comentar En este video Que van a estar viendo Y bueno El otro requisito Va a ser comentar Este video Que están viendo Con un hashtag Que diga la siguiente palabra Yo participo Whatsapp Cocha Así Yo participo Whatsapp Cocha va a decir Este comentario Y yo yo Automáticamente Yo y Gamer305 Vamos a pensar Vamos a A deducir Que ya están Este Participando Que ya hicieron los requisitos Whatsapp Pero va a haber mucha gente Que puede comentar Dos veces Que puede tener Un comentario En este video Que por cierto Gamer305 Va a tener su video También En el cual Es lo mismo Puedes comentar En cualquier video Bueno Obviamente Tengo los dos En el mio Puedes comentar Hashtag Yo participo Whatsapp Cocha Y en el de el Si deseas comentar El de el Que no puedes comentar Dos veces Pues ya tira En el video Que vas a comentar Y bueno También tienes que Estudir En Facebook Y en Twitter A Gamer305 Y también estar Suscrito a su canal Que yo sé Que muchos No les toman Ni dos minutos En hacer Estos requisitos Entonces Que pasa Con esas personas Que van a comentar Más de dos veces Que van a tener Más posibilidades Bueno En esta ocasión Vamos a manejar La misma Página Que usamos La vez pasada En la rifa De 10.000 de oro En esta ocasión Obviamente Es mucho más Es que realmente Estas rifas Son mis preferidas En el cual Es random O sea Las personas Pueden ganar Cualquier persona Cualquier persona Puede ganar En cuanto Haga los requisitos Es No es de Que haz esto No O sea Es suerte Es realmente Suerte Y bueno Esta página Lo bueno De esta página Es que bueno Supongamos Que pones aquí Un link Que en este caso Voy a poner yo El video Del resultado Vamos a poner aquí Mi video Y automáticamente Va a aparecer Cuantos comentarios Hay Y cuantos Deseo sacar De ahí Ahora Whatsapp Que pasa Con los comentarios Duplicados Voy a leerles Lo que hice Escoge en automático Y en forma aleatoria Un comentario ganador Para tus sorteos De youtube Puedes ver La cantidad De comentarios Dejados Por el usuario Ganador Permitiendote Destacar Aquellos Que introducen Comentarios Duplicados Es decir Que La persona Que salga aquí Por ejemplo Que salga Juanito Chupavergas Juanito Chupavergas Y va a poner aquí El comentario Lo que dice Lo que comentó Por ejemplo Si el puso El hashtag Yo participo Whatsapp Ocha Automáticamente Esa es la La clave Que a mi me dice Oye Este chavo Si va a participar Está participando Ya hizo los requisitos Y va a aparecer El número de comentarios Que el hizo En el video Si tiene más de dos comentarios En el video Automáticamente Queda anulado Porque obviamente Sería como que Va a tratar De ganar dos veces ¿No? Solamente Van a participar Aquellos Que tengan Un comentario En el video Y que tengan El hashtag Bien puesto Entonces Prácticamente Esos son los requisitos Chavos Como les digo Son muy básicos Son muy Yo creo que La mayoría De los tienen ¿No? Este video Va a estar subido El 30 de octubre Es decir Domingo Y el resultado Va a ser Una semana Pueden participar Una semana Compartirlo Decirle a sus amigos Que entren a la rifa Y el resultado Y el resultado Va a estar subido El 6 de noviembre Que es domingo También Va a ser una semana Como lo voy a repetir Vamos a grabarlo Gamer 305 Y yo Yo sacaré 5 Él va a sacar Otros 5 Que obviamente Tienen que tener Los mismos requisitos No pueden comentar Dos veces Tienen que tener El hashtag Y de aquí Vamos a pasarlos A esta otra página Que se llama Sorteados Entonces aquí Ponemos los 10 participantes Ponemos la lista aquí Y ponemos el número De premios Que son 5 Y le ponemos sortear Y van a aparecer Los 5 ganadores acá Y obviamente Es como que más fácil Y bueno Para los 5 ganadores De los 10 mil de oro Van a tener que reportarse Con Gamer 305 Ya sea en su Facebook Ya sea en Twitter En menos de 24 horas Si no también se cancela Queda en un lado Y pasa a otro Pues participante Aleatoriamente Él va a ser el encargado De darles Sus 10 mil de oro A cada uno de los 5 ganadores ¿Por qué Whatsapp? Pues porque la idea De esta rifa Fue de él Entonces Realmente Se va a gastar Una buena feria Chavos Es decir que Ustedes Si pueden compartir Este video Con sus amigos Pues compartanlo De hecho ahorita Está una oferta De Madfinger Games Que son los sombreros Estos sombreros Que están aquí Por Halloween Espero que todavía Cuando sea el resultado Este la oferta Igualmente Se pueden Reportar conmigo Pero de preferencia Háganlo con Gamer ¿Ok? Los 5 ganadores De sus 10 mil de oro Cada uno Es que realmente Estas rifas Como le voy a repetir Me encantan Porque son Bueno Estas rifas En este caso Es demasiado grande Creo que Yo no he visto Alguien que haga Una rifa así de grande Y Realmente es fácil De participar ¿No? Solamente tienes que Sigurnos en mis redes sociales Tanto como las de Gamer Y suscrito A ambos canales Y comentar Obviamente Como le voy a repetir No puedes comentar En los dos videos Solamente en uno Y una vez Y con el hashtag Bien puesto Y bueno Para aquellas personas Que sean de Android O que tengan su cuenta En Facebook No hay problema Que no puedan Pasarnos su cuenta En este caso Se les puede Depositar en una cuenta nueva Y bueno chavos Espero que les haya gustado Como les digo En la descripción del video Va a estar mis redes sociales Tanto como Facebook Y Twitter Va a estar el canal De Gamer305 Si quieren comentar aquí O quieren comentar En el video de él Va a estar también El canal de él Va a estar su Facebook Su Twitter Todo chavos Neta participen No creo que Volvan a ver Una de estas Bueno A lo mejor si Pero no mucho tiempo No creo que Volvan a ver Una rifa así De grande En Shadowgun De algún canal Así que bueno Participen Es muy fácil Chavos Es aleatorio Todos tienen la misma Oportunidad de ganar Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo gameplay O si no O para aquellos Que solamente vengan Por la cuenta Que no se queden En los gameplays De Shadowgun O en este caso Modern Combat 5 Pues los veo El domingo 6 de noviembre En el resultado Chavos